y estamos aquí de vuelta en Heal Climb Racing 2 y como lo prometido es de duda vamos a jugar un poquito para recibir un cofre, para que ustedes vean más o menos cómo funciona este sistema de los cofres en las misiones que lo explique en un vídeo anterior, vamos a jugar con el mono vamos a ver, pa pa pa, suavecito, vamos llegando, ay coño, casi ya, vamos a ver, acuérdense, tenemos que llegar a 500 metros y luego que lleguemos a 500 metros, nos dan un cofre, para que con esta mierda hay que jugar con calma, porque ese mono, uno se da la caga del siglo, y entonces él se cocota de frente ay coño, en el ser, en la arena, ay tu mica mira vamos con calma, vamos con falma, por lo menos coge el primero, o al saber decir que llegamos ahí vamos a ver, estamos ahí, cincuenta y seis metros la puta, mira como me cae como una yema Diablo, señoras y señores ya ustedes vieron, esto va a ser un cagete, vamos a tratar, vamos con otro vehículo, vamos a tratarlo con este en el desierto, porque de verdad que con el monorewiler se me voy a cagar, con esta mierda, el bifu este, el jeepo que está en el bifu, de coño, es que de verdad, cagado el vehículo, y estos vehículos señoras y señores, yo no los tengo muy trepados, o sea, muy preparados, el que yo tengo preparado es mi vehículo, el carrito de rally, el carrito de rally, es el que yo tengo, y me huele que me lo hicieron algo, porque como que no está tan potente, porque yo cuando estaba corriendo ayer, me dieron dos o tres carpas, so que yo pienso que también hicieron algún de los de ellos, están hechos unos cabrones, pero, ahí acabamos de coger el primer cofre, nivel uno, seguimos, seguimos, vamos a ver si digamos, bella, ustedes están viendo 500 metros más, es algo chévere, porque motiva, y yo no le puse el imán a la mierda esta, uy, ese 코ñeta, se ve, se ve, fue el techo, dale, dale, haja un cuerpo, dale, haja un cuerpo, dale, haja un cuerpo, dale, buen ta, no sube el cabrón este, ay dios, parece que me caga, dale coño, me cague ahí, y este cabrón con el brincote, es que estos carros como un redout day casi como no tienen muchos day pues están cagados, brincan con cojones es que están dándole, no tienen fuerza, nada, está ahí nada, ya ustedes vieron más o menos, cogí un cofrecito espera que me maten para abrir el cofre ahí está, míralo ahí, pieza para el mismo carro bueno, nos vemos en la próxima